Música Nos encontramos en la Plaza Bolívar de la capital de la República de Colombia, donde hay una cantidad de edificaciones de lo más importante y relevante para toda la República de Colombia. Aquí detrás de nosotros tenemos el edificio de la Alcaldía de Bogotá, mientras que por este lado tenemos el edificio del Congreso de la República, donde están todos los congresistas, donde se hacen las leyes que rigen el país. Música Este es el Capitolio Nacional, acá es donde están los congresistas, los que hacen las leyes y las normas de la ciudad de Colombia. Más adelante tenemos un colegio católico, San Bartolomé. Música El edificio que ocupa el Obispado de aquí, el Obispado Católico de Bogotá. Música La Catedral Primada de Bogotá, un templo católico muy hermoso, que ya ustedes estarán viendo imágenes por dentro, un edificio majestuoso. Música 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 Y aquí detrás tenemos el edificio de la Justicia, donde hay una leyenda que dice las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos dieron la libertad. El nuevo Palacio de Justicia, porque hace 30 años fue invadido por la revolución del M-19 y entonces fue destruido. Y aquí es el edificio Líbano, es donde está la Alcaldía Mayor de Bogotá, es donde está el alcalde mayor que es el que manda en toda la ciudad. Esta es una plaza que agrupa a muchísimos personajes, cuando la gente viene a hacerse una fotografía con una llama, o viene a ver a algunos payasos, el show de la paloma, mucha gente viene a este lugar a hacer sus negocios y así sobrevivir. Música Música Este ha sido un reportaje de la Plaza Bolívar en Bogotá, Colombia. Música 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 Música